Diputada Lospenato, para una interrupción, sí. Sí, Presidente, entiendo que durante la sesión, tanto la diputada Banfi como la diputada Penaca habían estado hablando y tratando de producir este texto de consenso, entiendo que serían unos minutos. Yo pediría si hacemos unos 10 minutos en las bancas para poder acordar un texto y sacar una resolución acordada por la Cámara de una manera prolija que la podamos leer y todos la puedan conocer. Gracias.